Hola gente, ¿cuándo? ¿Todo bien? Tengo una noticia muy importante, obviamente muchos mexicanos sabrán esto, estarán muy orgullosos, una noticia que enorgullece a México y al mundo, porque como siempre les digo, esa frase tan boluda, ¿no? La unión hacia la fuerza creo que es 100% real, sobre todo hoy en día, tenemos que ser un poquito más solidarios, más unidos, de esa manera se terminará cuanto antes toda esta pesadilla, ¿no? Marcelo Ebrard junto a López Obrador dieron una noticia muy importante, tengo el video, pero antes de eso quería contarles que en la cuenta de Twitter Marcelo Ebrard dijo, se descarga 585.000 dosis de Pfizer, superamos 30 millones en México. Sí, llegaron ya a 30 millones de dosis, llegó a México, algo que realmente enorgullece y da muchas esperanzas, ¿no? Y también puso, y escuchen que esto es muy importante, en 12 días se alcanzará 40 millones de vacunas en México. Sí, escucharon bien, en 12 días 40 millones, algo muy importante y obviamente parte del video López Obrador va a dar una noticia que seguramente les va a gustar y más de la cuenta, ¿no? Después también otra noticia que dijo Marcelo Ebrard hace pocas horas, visitó la planta Leomont, una planta que estaba averiguando, tiene más de 80 años, sinceramente 100% viable, el trabajo que está haciendo Argentina y México en conjunto. Estuvo el embajador de Argentina, Carlos Tomada, con el director de la empresa, junto a Marcelo Ebrard. Y bueno, va todo muy bien encaminado y a partir del 24 de mayo el primer millón de vacunas estarían listas. Es una noticia muy importante y vamos a escuchar al presidente de México y como les digo, estas noticias te dan aliento, te dan esperanza, te dan fuerzas, son muy importantes. A algunos no les importará, pero bueno, lo importante, gente, que tenemos que estar despiertos, agradecer esto, porque esto es salud, no hay nada más importante que la salud. Podemos pensar en el dinero, proyectos, todo lo que querramos, pero sin salud, loco, no hacen nada. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard y al presidente López Obrador. Vamos al aeropuerto. Están llegando vacunas. Adelante, Marcelo. Señor presidente, buen día, saludo a todo el auditorio. El día de hoy es un día especial, porque llegan 585 mil dosis de Pfizer, vienen ya de Estados Unidos, anteriormente deberían de Bélgica, y con ese arribo que estamos por tener ahorita, el día de hoy rebasamos 30 millones de dosis de vacunas, cual fue su instrucción, señor presidente. Llegamos a 30 millones 252 mil 595 dosis. Y si me permite comentar muy breve, que desde la primera vez que estuvimos aquí, el 23 de diciembre, han transcurrido 147 días para llegar a este número que acabo de decir, de poquito más de 30 millones de dosis. Y en los próximos 12 días, Merceda, que ya entra en México en producción la planta de AstraZeneca, Leomont, y otros acuerdos que tenemos, en los próximos 12 días van a llegar 10 millones de vacunas, con lo cual vamos a rebasar para el día primero de junio 40 millones de dosis para que el plan de vacunación pueda ir en el ritmo que usted ha marcado. Entonces, resumen, hoy rebasamos 30 millones, y para el primero de junio rebasamos 40 millones. Muy bien, Marcelo, es muy importante informar sobre estos envíos, porque en efecto no se pensaba que se iba a contar con la vacuna, con el número de dosis que se tienen ya en nuestro país y las que van a llegar. Decían que nos íbamos a tardar muchísimo para vacunar a todos los mexicanos. Hay hasta testimonios en la prensa. Se burlaban de que íbamos a terminar de vacunar hasta el 2025, 2026. Ya no vamos a seguir hablando de eso. Por eso, lo importante es que por toda la labor que se ha hecho, de manera muy especial por la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos ya vacunas y sí podemos reiterar el compromiso de que a finales de octubre van a estar vacunados aún con una dosis todos los mexicanos mayores de 18 años. Ese es el compromiso que estamos haciendo. Estamos hablando de cerca de 80 millones de vacunados. Para entonces, quiero informar que ya se terminó de vacunar a todos los que trabajaron y siguen trabajando en hospitales COVID, todos los trabajadores de la salud. Ya se terminó prácticamente de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años, cuando menos con una dosis. Al día de hoy, ya el 70 por ciento de los adultos mayores tiene ya las dos dosis. 70 por ciento de todos los adultos mayores de 60 años. Y el 30 restante tiene cuando menos una dosis. Ya también llevamos alrededor de el 80 por ciento de todos los maestros, maestras, de todo el personal educativo vacunado, 80 por ciento. Hoy, esto me lo informó el gobernador del Estado de México, hoy se concluye la vacunación a todos los maestros, maestras, trabajadores de la educación en el Estado de México. Ayer, como se informó, comenzó la vacunación de maestras, maestros, trabajadores de la educación en la Ciudad de México y en otros estados. Nada más, tenemos pendientes para la próxima semana, en el caso del Magisterio, al Estado de Puebla y de Chihuahua. Y ya terminamos. Estamos avanzando considerablemente en la vacunación de 50 a 59 años. Ya se amplió todo el plan de vacunación, por eso ayer tuvimos ya un número de aplicaciones que rebasa los 500 mil, porque ya empezamos a reforzar todo el plan de vacunación con la idea de aprovechar, de que está bajando el contagio, aprovechar a vacunar, a proteger al mayor número de personas. Entonces, esta información de que para finales del mes vamos a tener 40 millones de dosis, es muy buena y vamos a continuar con este propósito de proteger a la población. Y muchas gracias, Marcelo, en nuestro reconocimiento a toda la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Gracias, gracias, señor presidente. Y si usted me lo permite, agradecer a los países que nos han apoyado, que usted habló incluso con los jefes de Estado, como son Estados Unidos, China, India, la Unión Europea, Argentina, Corea del Sur y otros países. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, gracias. Bueno, gente, ahí estaba Marcelo Obrador junto a López Obrador. Sinceramente, emocione mucho el trabajo que están haciendo. Uno vivió esa puta enfermedad. La sufrí. Por suerte, poco a poco me estoy recuperando. Toda mi familia también pasó por esa enfermedad. Aclaro para algunos que dicen que opino sin saber. Lo sufrí. Mi viejo, mi padre, hoy en día se está recuperando. Quedó delicado. Y es una puta enfermedad que, Dios quiera, poco a poco vayamos superando. Y me alegra un montón de todo corazón, pero 100% les aseguro. Los quiero un montón ya a ustedes. Los respeto tanto. Y estas noticias me alegran y me llenan el alma, sinceramente. Que dentro de poco lleguen a 40 millones de dosis, como dijo, en 12 días. Es increíble. También, si no me equivoco, mañana llegaría, y no quiero mentir, quiero buscar la información. Creo que llegarían un millón. Sí. Cargan un millón de dosis de vacuna de Sinovac en el aeropuerto de Hong Kong. Mañana, en Ciudad de México, llegaría un millón de dosis. Entonces, es algo muy importante. Y, de verdad, me alegra el corazón un montón. Acá en Argentina estamos viviendo momentos muy complicados. Acá llegaron cerca de 13 millones de dosis. Somos cerca de 45 millones acá en Argentina. 13 millones es una cantidad bastante buena, podemos decir. Faltan un montón, obviamente. Pero, igualmente, se lo critica Alberto Fernández. Pero, también, tiene que aportar la gente. Tenemos que ayudarnos. Y un montón, no puede ser que el otro día, en un partido de fútbol, jugó Boca y River. Y la gente en los bares, gritando en las calles. Una locura total, ¿no? Pero, bueno, no aprendemos tampoco. Tenemos que ser un poquito más respetuosos y cuidarnos entre todos. Y eso duele mucho. Uno que vivió eso, sinceramente, duele mucho ver eso. Esas imágenes da por las pelotas. Después, esa misma gente capaz que critica al presidente. Pero, bueno, una cantidad increíble. Dentro de 12 días, 40 millones. Hoy en día, 30 millones México. Una alegría total. Poco a poco, México va avanzando. López Obrador está demostrando que están poniendo mucha responsabilidad. Están poniendo el corazón 100% con Marcelo Ebrard y su grupo de gente. Algo que también me molesta muchas veces, que los medios de comunicación en México, en Argentina y en todo el mundo no informan esto. Estaría muy bueno, sobre todo en México, que valoren el trabajo que está haciendo López Obrador. Critiquen los errores, como siempre les digo. Si critican, que sea una crítica constructiva para que el presidente vaya mejorando para el pueblo. Pero no sigan siempre con lo mismo. Informen las cosas buenas también. Informen, tiren cosas positivas, no tanta mierda. Leí algunos comentarios que decían. Y la línea 12, el presidente de México tiene que buscar una solución a eso. Lo va a hacer. Y está más que claro y está más que bien que tenga que hacer algo al respecto. Pero algunos se enseguecen y siguen con ese tema. Es súper importante ese tema. Es súper importante. Pero también veamos las cosas positivas. Veamos el presidente López Obrador el trabajo que hace. Es una lástima que algunos medios de comunicación y la gran mayoría, y alguna que otra persona no aprovecha el presidente que tiene y se enseguecen en tirar todo cosas negativas. Como les digo, no opinés, vos sos de Argentina, fijate en lo tuyo. Me fijo en lo mío, lamentablemente estamos muy mal. Y por eso veo el gran trabajo que hace López Obrador. Porque veo mi país que, sinceramente, tardamos un montón en salir adelante. Le falta un montón a Alberto Fernández. Tiene muchas ganas, pero el trabajo que tiene que hacer es grandísimo. López Obrador está haciendo grandes cosas en México. Aprovechen el presidente que tiene. Sé que muchísima gente lo está aprovechando y va a valorar el trabajo de López Obrador. Pero bueno, la gente que no lo valora, ojalá que poco a poco vaya despertando. Se respeta cada opinión. Pero para mí, un grandísimo presidente. Esta noticia es muy importante, gente. Un abrazo, gente. Se los quiere mucho. Como siempre les digo, opino con mucho respeto, loco. Sin ánimo de ofender a nadie. Menos hoy en día, loco. Abrazo.